Hola a todos y bienvenidos a HomoManualidades. Hoy vamos a aprender a dibujar una mariposa divertida. Lo haremos de una forma súper fácil para que podamos aprenderlo en pocos pasos y además podréis descargar las plantillas en mi página web. Esta es una nueva sección que vamos a estrenar en la que vamos a aprender a dibujar diferentes animales y personajes y cada semana tendremos un nuevo vídeo con el que seguir aprendiendo. Así que si te gusta dibujar y quieres aprender a hacer tus propios personajes, suscríbete al canal, cada semana tendrás un nuevo vídeo que no te puedes perder y sígueme en las redes sociales para ser el primero en enterarte. Para dibujar nuestra mariposa empezaremos por los ojos. Haremos dos grandes círculos y para darle un aire un poco más divertido le haremos un ojo un pelín más grande que el otro. En la parte interior dibujaremos las pupilas y les dejaremos un poco de brillo en uno de los lados. A continuación nos pondremos con el cuerpo. Luego empezaremos por dos grandes mejillas bien redondeadas que harán un poco de curva en la parte del cuello y bajarán hacia el cuerpo con una forma tal que así. Si lo hacéis muy despacito veréis que es muy sencillo, pero si no estáis del todo convencidos podéis hacerlo primero con un lápiz, retocar bien la forma y una vez estemos convencidos pasarlo a limpio. A continuación nos pondremos con la cara de nuestra mariposa. Empezaremos por dar un poco de grosor a la línea de los barbados, resiguiendo de nuevo la parte superior de los ojos y terminando con un par de pestañas. De esta manera conseguiremos dar un poco más de expresión a los ojos de nuestra mariposa. En la parte del medio le dibujaremos la boca, para eso haremos un pequeño corazón que serán los labios y en la parte central trazaremos una pequeña curva para hacer una sonrisa. Terminaremos con dos pequeños arcos a los lados y daremos un poco de color a los mofletes. Y una vez tengamos listos todos estos elementos nos pondremos con las alas que son la parte principal de nuestra mariposa. Para eso nos colocaremos en uno de los lados, un poco más abajo del cuello y empezaremos a trazar una línea. Hay que tener en cuenta que el cuerpo de la mariposa estará por delante, así que dejaremos un espacio y seguiremos pasado el moflete como si la ala continuara por la parte de atrás. Intentaremos copiar la misma forma al otro lado, con la idea de que nos quede lo más simétrico posible. Y una vez tengamos lista la estructura, le haremos un par de antenas que terminaremos en espiral y nos pondremos manos a la obra a llenar de formas y colores las alas de nuestra mariposa. Para que no se vea extraño y nos quede más bonito todavía, deberemos recrear el mismo dibujo en cada una de las alas, como si en el cuerpo tuviéramos un espejo. Podemos jugar con el grosor de la línea para dar dinamismo a las alas de nuestro personaje y también podemos rellenar algunas de las formas dejando otras vacías y generando contraste en el diseño de las alas. En este caso yo he reseguido todo el perímetro de las alas, pero un poco más pequeñas en la parte interna. He dibujado un corazón a la inversa en la parte de abajo y dentro de este un corazón un poco más pequeño pintado. Unos puntitos y en la parte de arriba una especie de gotita y unos triángulos, pero vosotros podéis decorarlo como más os guste. Y ya para terminar nuestra simpática mariposa, vamos a acabar de decorar nuestro dibujo con una lluvia de flores para darle un aire más primaveral. Y ahora podemos utilizar nuestro simpático dibujillo para colorearlo, hacer una tarjeta a alguna amiga o decorar nuestra habitación. Ya sabéis que si queréis podéis descargaros la plantilla original en mi página web y hasta aquí el dibujo de hoy. Espero que os haya gustado, dadme un like si es así y contarme en comentarios si os gusta esta nueva sección y si queréis que dibujemos algún otro animal o personaje. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo con muchas ideas más. ¡Adiós!